Facundo Arduzo, felicitaciones, un arranque domingo bueno para vos, la serie más rápida y contra un piloto que ya conocés y mucho, como Pernia. Así es, la más rápida con respecto a aquí, ya ahora tiene que correr Mariano su serie, así que espero que la podamos batir a la serie de él. Y bueno, fue una largada donde tuve que contener a Leo, donde intentó muy bien y después hicimos una batería bien rápida para poder distanciarme y no dar la oportunidad de que me supere. Más allá de lo que decías del intento en la largada, el auto se mostró contundente, ¿cómo lo encontraste? Pensando más que nada en la final, que será un poco más larga que de costumbre. Creo que estamos bien para la final, así que bueno, será cuestión de demostrarlo en pista, veremos, fueron 6 vueltas, la final va a ser a 30, así que cambia mucho la cantidad de vueltas, pero creo que estamos en un muy buen nivel. Recién Guillermo decía que uno de los rivales a vencer, más allá de Urcera o de Werner, eras vos, por el ritmo que trae el Torino y por cómo venís ya desde el año pasado, ¿cuáles son tus rivales? Lo mismo, Guille, Mariano que están largando en punta, el propio Manu y Leo, creo que fuimos los que este fin de semana mostramos un poco el rumbo, así que bueno, espero de que podamos cerrar un buen fin de semana, una buena suma de puntos y ojalá que nos vayamos con la victoria para arrancar con el pie derecho esta temporada. ¿Cómo te sentís por el hecho de que el auto haya mantenido todo el nivel que mantiene ya prácticamente desde mitad de 2018? Bueno, eso da tranquilidad, alegría y bueno, venimos haciendo las cosas muy bien, trabajo con ciencia, analizando cada detalle y bueno, creo que es producto del trabajo de todo el equipo esta performance que hemos mostrado. Bueno Facu, que sea con éxito la competencia final, gracias por pasar por Montesport y que te mejore del refrio. Bueno, gracias, un fuerte abrazo para todos.